Goldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha defendido este lunes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la compra-venta de mascarillas durante la primera etapa del COVID. Cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá como yo he trabajado toda mi vida, toda mi vida, y he hecho lo correcto. Lo que usted está diciendo en todo momento son todo irregularidades, ilegalidades, que las está diciendo por decir, porque todavía la justicia no ha dictaminado. Así se ha pronunciado en respuesta al senador del PP, Luis Santa María, quien durante toda su intervención le ha preguntado por los contratos que se investigan también en la Audiencia Nacional y por su relación con el resto de los investigados. Además, ha dejado caer menciones al denominado caso del Tito Berni y al conocido como caso del SID. García, al inicio de la sesión, ha avisado de que se iba a acoger a su derecho a no declarar, porque figura como imputado en el juzgado central de instrucción número 2. Eso sí, ha intervenido para defenderse de las palabras del PP, a quien ha expetado lo siguiente. Después de todo lo que ha hablado de mí, de todo lo que ha dicho de mi persona, yo lo único que le puedo decir es que cree, ladrón, que todos son de su misma condición. Actualmente, la Audiencia Nacional investiga a Coldo por un presunto delito de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la hacienda pública y tráfico de influencias. Y aunque se ha negado a contestar a las preguntas de los senadores, al ser preguntado si tiene la conciencia tranquila, García ha sido tajante y ha asegurado que mucho. Además, a la pregunta de si es o no militante del PSOE, ha contestado que no lo sabe, pero eso sí, ha remarcado que volverá. Gracias. 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 Gracias.